¡Amba, Alejandro! ¡No te quedes con esa mentira! ¡No seas tan estúpido como para perder a María Emilia por una mentira! ¡Habla! Si estoy equivocado, dímelo. No me preguntes, por favor. ¿Es Mónica? María Emilia es inocente. Eso te redimiría un poco de tu gran culpa y me daría esperanzas. ¡Por favor, contesta! ¿Puedes decir algo que alivia este tormento? Lo siento, Alejandro. ¡Amba, Alejandro! ¡Amba, Alejandro! ¡Amba, Alejandro! ¡Oh, ven a mí que estoy sufriendo! ¡Oh, ven a mí que estoy muriendo! En esta soledad, en esta soledad, en esta soledad, que no me sientas nada bien. Ven, ven, ven. Ven, querida, por lo que quieras, toma, ven, ven, ven. Ven, más compasión de mi, tú, ten, 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 ten. Mira, 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 porque no me sientas nada bien. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me miras con esa cara? ¿A qué crees que he venido? Alejandro, yo... yo solo pensé que... Que una vez más habías podido engañarme. Que ese amiguito tuyo, el bruto ese, me había convencido de tu inocencia. La verdad, no te hagas la tonta. El Lalo ese que está ahí enfrente que te defiende. Es que siempre saca la cara por ti, ese. ¿Qué hizo Lalo? ¿Qué fue lo que hizo? No finjas. Ya no te queda más el papel de ingenua. Tú lo mandaste a verme. ¿Yo? No, Alejandro, no. Sí, sí. Le pediste que tratara de convencerme de tu inocencia. Alejandro, escúchame. Yo no le dije absolutamente nada a Lalo. Te lo juro, por Dios. No me jures que no soporto que me jures. Mentirosa y tan hipócrita como siempre. Por favor, Alejandro, te lo pido. Sí, sí, sabías que si ibas tú no iba a recibirte. Y me andaste como emisario a esa infeliz. A ver, ¿cuál fue su comisión? ¿Qué te cobra por el favorcito? No me insultes más. Fui a decirme que viniera a verte, porque tú eras inocente. ¿Qué pasó? ¿Salió mal la jugada? ¿Qué? ¿Mi padre te falló porque se dio cuenta de la clase de mujer que eres? Por eso. ¿Se desengañó en esas malditas vacaciones? No tengo absolutamente nada con tu padre. Se le pasó al arrebato. Basta, se acabó. Si tú viniste a mi casa a insultarme, te vas. No, 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 no. Yo te quiero ir. Ay, ¿qué no querías aparecer limpia de culpa ante mis ojos? Aquí estoy para oír tus justificaciones. Tus protestas de inocente. También quiero cobrar con tus lágrimas. Ven, 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 empieza con la actuación, vamos. Vamos, defiéndete. Voy a ser un muy buen espectador. Hasta voy a divertirme. Mira, Alejandro. Es lo que tú estás haciendo conmigo. No tiene nombre. Está siendo cruel. Está siendo humillante. Está siendo injusto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, señor! Empezaron todas las frases, los sollozos. Por favor, te lo pido. No te burles más de mi dolor. Vete, Alejandro, sí, vete. ¡Magnífico! Ni la mejor actriz representaría mejor el papel de... ...de mujer ofendida y sufrida. Pero sigue, vamos, sigue, sigue. No te puedo dedicar todo mi tiempo. No tengo nada que hacer. Yo no entiendo. Alejandro, ¿cómo puedes ser así conmigo? ¿Por qué? Muy bien, muy bien. Toda la parte sentimental ya te quedó excelente. Ahora, ¿por qué no me explicas los motivos que tuviste para traicionarme con mi propio padre? No, no tuve valor para mentirle, Mónica. No, no. Sencillamente yo me callé. Se lo dejé creer. Debiste decirle claramente que sí. Que tu relación es con María Emilia. Ay, te lo advertí, Francisco. Ahora podemos tener problemas. Fue igual que si se lo dijera, pero cuando me preguntó, no pude decirle. Sí, era María Emilia, es María Emilia. Te dije que Alejandro no puede saber la verdad todavía. Ay, mira que te lo advertí bien, Francisco. Si no lo sabe. Él se fue con la misma idea. Se fue desesperado. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Yo no lo desmentí. Mi hijo sigue convencido que yo ando con María Emilia. Ya no inventes más, hipócrita. Ojalá mi padre estuviera aquí para decirte en la cara lo que me confesó a mí. ¿Qué cosa? Que eres tú la que está conmigo. Me estoy portando como un canalla, Esteban. Como un mal padre. Lo he dejado sufrir por no decirle la verdad. Alex salió que parecía un loco. No debí. No debí. No, 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 no puede ser, Alejandro. ¿Cómo tu padre puede permitir que tú sigas creyendo eso? ¿Por qué? Porque todos están en mi contra. Ay, por favor, no trates de aparecer como la víctima. Aquí la única que miente eres tú. Y también que está tratando de engañar a todo el mundo. Aunque no me creas, yo soy la única que dice la verdad. Ah, claro, claro. Marcia, Mónica, mi padre. Todos se han puesto de acuerdo en tu contra. Todos. Todos son unos malvados aquí en esta historia. Mientras que tú eres la niña buena, inocente, pura. Soy inocente. Y te lo juro que daría la vida por demostrártelo. Marcia, te digo que Alejandro no está aquí. No lo he visto en todo el día. Bueno, llevo horas buscándolo. Apagó su celular. No está en su casa ni en la oficina. Qué raro. Habíamos quedado en vernos. ¿Y a qué hora habían quedado en verse? Bueno, se supone que almorzaríamos juntos. Le dije que me reuniría con él en su oficina. Pues lo siento mucho, pero por aquí no ha venido. ¿Dónde estará? ¿Dónde y con quién? Si te odio, pero te odio con la misma intensidad con que antes te amaba. Ven y aunque me despecie a mí mismo. También sueño con tus besos. No, Diego, no. Y de tenerte en mis brazos así contra mi. No, no. Ven, aunque sea una vez, ahora una vez. No, no, no. Alejandro, tú has bebido. Sí, sí, sí he bebido. Y bebí mucho. Buscando valor para venir a verte. No, no, no. Mándome la sangre. Sí, por todos los recuerdos. Por todas las mentiras que me decías también. No. Suéltame. Suéltame. Sí, entregarte a mí porque te fingías pura. Suéltame. Estás loco. Sí, sí, sí estoy loco. Sí estoy loco, pero de rabia, de celos, de amor. Suéltame. 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 Los celos, la rabia y ese amor que sientes por Alejandro te van a destruir, Marcia. ¿Por qué no entiendes de una vez que aunque haya terminado con María Emilia, él no es para ti? Eso es lo que crees. Pero yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Te apuesto cualquier cosa que antes de dos meses él se casa conmigo. ¿Qué segura estás? Segurísima. Y mi boda no va a ser como la tuya. La mía sí se hará. Y será muy sonada entre nuestras amistades. Óyelo bien. Cuando me case con Alex será la boda del milenio. Marcia, por favor. Es la verdad. Aunque claro, ahora tendré que jalarle dulcemente las orejas a Ale por dejarme plantada. ¿Dónde estará? Tu celular. De repente es él. Perdón. ¿Aló? Ah, eres tú. ¿Es mi primo? Perdón. No, no es Alejandro. ¡Ven! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ven, ¿por qué me rechazas? Total, ¿qué importa nomás? ¿Qué importa? Algún día te vas a arrepentir de todo esto, Alejandro. No, cuando te des cuenta que estás equivocado. Cuando te des cuenta de la verdad, te vas a sentir avergonzado por todo lo que me has humillado, por todo lo que me has maltratado. Vas a tener que pedirme perdón, Alejandro. No quisiera hacerte daño. Destruirte. Estaba horas y horas pensando cómo podía vengarme de ti. Quería hacerte pagar. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué me engañaste? No, yo no te he engañado, mi amor, te lo juro. Yo te he querido, te he sido fiel. ¡Cállate! ¡Cállate! Me indigna que sigas tratando de burlarte. Yo siempre, siempre he sido buena contigo. Siempre te he querido, mi amor. Siempre he sido honesta. ¡Mentira! Mentira, todo te acusa. Si en algún momento te corté algo, fue para descubrir a mi familia. Tú no puedes, no puedes gustarme tan mal. Por favor, por favor, créanos. Créanos. No puedo. No puedo. Son demasiadas cosas en tu contra. Te lo juro, si fuese yo, creería ciegamente en ti. Es distinto, yo soy hombre. Necesito pruebas. Pruebas. Dame la prueba de tu inocencia. Amén, dame la prueba de que no eres culpable. Alejandro, Alejandro, escúchame. Alejandro, tu corazón no te dice nada. Alejandro, si me quisieras de verdad, te darías cuenta que soy inocente. Gente, muéstramelo. Alejandro, Alejandro. Alejandro. Ven, demuéstramelo. Te lo ruego. Te lo ruego yo. Demuéstramelo. Me imaginé que era algo importante y me vine volando. Así que Ale te preguntó a Francisco. Sí. Se vieron hoy en la oficina. Mira, ¿será que Marimila insistió en que... No, 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 no. Mira, parece que ellos dos no se han vuelto a ver. Lo que no sé es por dónde viene la cosa. ¿Pero hablaron? Alejandro ya sabe que eres tú y no Marimila, la amante de su padre. No. Por suerte yo tenía advertido a Francisco y él hace lo que yo quiero. Bueno, me alegro. Porque a mí no me conviene que en estos momentos se descubra la verdad. Tengo que apurarme en amarrar bien a Alex antes de que se entere de la inocencia y Marimila. Mientras la crea culpable no hay peligro, pero... Bueno, ¿y qué le dijo Francisco? ¿Qué fue lo que le dijo? Realmente no le dijo nada. Dejó que Alejandro siguiera pensando que mi hermana es la deliria. Ahora me explico que no haya aparecido. Después de sesiona con el padre se le debe haber olvidado que teníamos una cita. Pero ¿a dónde estará? ¿A dónde habrá ido? No te preocupes. Seguro que se está desahogando por ahí con alguien. Pero tú serás quien lo consuele después. Gracias. 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 Perdóname, ¿sí? No encuentro palabras para decirte lo arrepentido que estoy. Quisiera... Es que no hay palabras, Marimila. Por eso solo puedo repetirte la única... La única que expresa todo lo que siento. Todo este dolor, esta vergüenza... Esta tristeza tan grande y este remordimiento. Perdóname. Perdóname. Y este amor, Marimila. Esta... Esta ternura. Y a pesar de todo, esta alegría. Esta alegría por saber que no me engañabas. Por haberseme revelado tu inocencia. Estaba loco, estaba loco, perdóname. El alcohol returbió mi mente y revolvió esa resaca de... Esa resaca de odio y de pasión que llevaba por dentro y me estaba golpeando. Era como una tormenta, Marimila. Una tormenta que me sacudió, me arrastró. Me hizo sentir el deseo de destruir, aunque... Aunque me destruyera yo también. Perdóname, señor. Ay, te insulté, te maltraté, no solamente de palabras. Fue cruel contigo. Ay, qué tonto y qué bruto. Ahora la tormenta ya pasó, sí. Y lo único que queda es... Esa terrible sensación de culpa, de tristeza. Ay. Por mucho que hable y hable y hable, no puedo. Es que no podría... No podría expresarte cuáles son mis sentimientos en estos momentos. Tendré que estar dentro de mí. En mi corazón. Perdóname. No, 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 no me vuelvas a tocar nunca más, nunca más en la vida. No, papá, Emilio. Esto que has hecho nunca te lo voy a perdonar, Alejandro. Así que hazme favor y fíjate de aquí porque no quiero volver a verte nunca más. Nunca más. No, no, espérate. Vete. Vete. María, mira, por favor, no te pongas así. Tienes razón. Tienes razón, yo te la doy, pero vamos a hablar. No, Alejandro, yo no quiero hablar contigo. Entre tú y yo no hay nada que hablar. Yo lo único que quiero es que te vayas, que te vayas. Mi amor, pero ¿cómo es posible que me lo pidas? Ahora que puedo creer en ti, ahora que todo puede arreglarse. A ti te parece fácil, ¿verdad? Pues no. No, Alejandro, no es así. Ahora soy yo, ¿me entendiste? Ahora soy yo la que no quiere. Ahora soy yo la que te odia y te desprecia. Mi amor, tú no puedes sentir eso realmente. Mira, te sientes dolida y yo lo comprendo. Lamento mi error. Lamento mi error, estaba equivocado, lo siento. Lo siento, quiero borrar todo lo que te dije. Todo lo que hice. Mira, ha sido un estúpido, un bruto, lo reconozco. Pero, por favor, tienes que perdonarme. Tienes que perdonarme. Suéltame, suéltame. Tengo. Tengo que perdonarte. ¿Tú me quieres decir por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres hombre, ¿verdad? Y yo soy mujer. Por eso tengo, tengo que perdonarte. Por eso tú puedes insultar, ofender, humillar y hasta ultrajar a una mujer. Pero claro, yo tengo que perdonarte. Solo porque tú lo quieres, ¿verdad? No, porque estoy arrepentido. Estoy arrepentido, María Emilia. Qué bien, ¿no? Señor, comenta toda la injusticia que se le dé la gana y cuando se arrepiente tiene que venir hasta aquí y pedir perdón. Y yo, y yo tengo que perdonarlo. Y aquí no ha pasado nada, ¿verdad? No, yo no pienso dejarte ahora. Quiero casarme contigo. Gracias. Gracias, Alejandro. Es un gran favor el que me haces. Por favor, esas ironías entre nosotros. No, Alejandro, te libero. Te libero de cumplir con ese deber. No, no es por deber, lo deseo. ¿Ah, sí? Pues vas a tener que aprender que algunos deseos tuyos no se te den. Como este, por ejemplo, porque este yo no lo comparto. María Emilia, por favor. Una vez yo no quise caer en tus brazos, igual que otras tantas mujeres. Y ahora que lo conseguiste, no quiero ser tu esposa. No me interesa un papel firmado. No me interesa un pagaré por... por todo lo que me has quitado, por... por mi orgullo, por mi ilusión, Alejandro, por mi pureza, lo que ya tú nunca podrás devolverme, nunca. Lo que yo le quería ofrecer espontáneamente al hombre a quien yo amara, al hombre a quien yo escogiera para compartir el resto de mi vida. Y que no vas a ser tú. María Emilia. María Emilia, sé que tienes derecho a sentirte herida. Lo comprendo. Pero por favor, reconoce mis razones. Estaba desesperado. Creía que me engañabas, que te burlabas de mí. Claro. Y tú ya sabes que estabas convencente, ¿verdad? Sí. Sí, porque todo estaba contra ti. Quería una prueba de tu inocencia. A ti de nada te servía que yo te lo dijera. María Emilia. Te lo juré, no me creíste. A ti no te bastaron ni mis súplicas, ni mis lágrimas. Ahora es tarde. Ahora es tarde, ya. Ya tenías la prueba que querías, entonces. Satisfecho, ¿no? Entonces. Ahora vete. Quiero que te vayas. Y no quiero que vuelvas nunca más. Vete. No, por favor. Por favor, sé que es mi culpa, lo reconozco. Pero ¿cuántas veces tendré que decírtelo? Mira, te estoy ofreciendo disculpas humildemente, María Emilia. Acepto que me he portado muy mal, mi amor. Pero estaba ofuscado, ¿entiendes? Algo. Mi amor, todas las dudas se han despejado. Te quiero más que nunca. Perdóname. ¿Lo olvidamos todo? ¿Empecemos otra vez? Mi amor, perdón. Alejandro. Alejandro no puede ser borrón y cuenta nueva. No se puede herir tan hondo y al minuto pretender que no haya huellas. Alejandro, cuando se ama hay que tener mucho cuidado. A veces se destruiría algo que ya después no tiene remedio, ¿me entiendes? Yo sé. Yo sé muy bien que las apariencias me condenaban. Sé que tenía muchos, muchos motivos para pensar lo peor. A lo mejor ha sido el destino, ¿no crees? Era una cuestión de fe. Tu fe en mí nos hubiese salvado. Y no solamente fe en mí, sino fe en mi amor, en mi amor. Fe en la pureza de ese sentimiento que yo te entregaba. Alejandro, tú tenías que haberlo visto en mis ojos, en cada gesto mío, en cada palabra. Es que fueron tantas cosas. No importa las que fueran, Alejandro. Cuando existen razones para la duda, allí, allí precisamente, es cuando se demuestra la confianza que no le puede tener una persona. Sí, lo sé, lo sé. Escúchame. Tú debiste haberme defendido, Alejandro, cuando todos me acusaban. Tú debiste haberte puesto de mi lado para liberarme de esa infamia, de esa calumnia que arrojaron sobre mí. En lugar de eso, tú te pusiste al lado de ellos. Me acusaste, me acusaste peor que nadie. No me hiciste caso, Alejandro. No me hiciste caso cuando me defendí, cuando trataba desesperadamente de mostrarte que no era culpable, que no tenía la culpa. Es que en el primer momento cuando te encontré con mi padre, tú no te defendiste, solo llorabas. Decías, no me insultes más, no me insultes más. Nunca dijiste la verdad. Nunca dijiste que era Mónica. Es que soy una estúpida. Soy una estúpida porque yo crecí luchando por mis hermanos, trabajando para ellos, protegiéndolos, tratando de ocupar el lugar de mi madre. De verdad no quería acusar a mi propia hermana. Me daba vergüenza, me daba dolor acusarla. Sí, ya sé. Ya sé que soy tonta. No sé, vine a ser más viva, más egoísta, más dura. La gente como yo ya no se usa. No se usa, pero dime una cosa, ¿qué hago? ¿Qué hago si soy así? No, por favor no llores, por favor. Dime una cosa, ¿qué saqué con mi amor hacia mi familia? Una familia que nunca ha apreciado mis sacrificios. ¿Qué saqué? Saqué tus insultos, insultos que nunca merecía, Alejandro, nunca. ¿Y esto? ¿Esto qué me has hecho? Estaba loco, estaba loco, yo mismo no sé cómo pudo pasar. Quería hacerte daño, quería hacerte mucho daño. Lo conseguiste, lo hiciste. ¿Puedes estar satisfecho? Escúchame, por favor. Alejandro, me humillaste, me humillaste a tu antojo. Me rebajaste moralmente atribuyéndome una cosa tan horrible, tan horrible como ser la amante de tu padre. No solamente se gastó con eso. Fue sino tan... sino tan... sino que tenía que arrebatarme lo único, lo único que me quedaba, el único consuelo que me quedaba. yo, 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 yo me sabía con dignidad, con la dignidad de mujer. Me sabía con... con el orgullo de mi pureza. Con algo que quise mantener. ¿Por qué sí? Porque me daba la gana. Y tú, tú, eso también me quitaste. La peor humillación que me has hecho ha sido eso, Alejandro, tomarme en tus brazos como... No, no me tomaste en tus brazos por amor, si no... Por favor. No, no, no. No quiero irte, de verdad, no quiero irte. Me da vergüenza, me siento... me siento rebajada. Alejandro, quiero que te vayas. Quiero que te vayas. No quiero verte nunca más. Ay, María Emilia. María Emilia, más avergonzado estoy yo. ¿Crees que no me piensa lo que hice, lo que pasó? ¿Qué te importa, no? Tú eres hombre. Seguramente voy a ser una mujer más... No, por favor, cállate. No te ofendas más tú misma. Más de lo que tú me has ofendido, Alejandro. Bueno, quiero reparar mi locura. Quiero reparar mi error. No, mira, no quiero perderte, no quiero perderte. Ahora más que nunca quiero que seas mi esposa, por favor. ¡No! ¡No, que has dicho que no, que no! Por Dios. Alejandro, escúchame, escúchame. No suposaría jamás que volvieras a tocarme. Entiéndeme, Alejandro, ya no te quiero. No, no te quiero. Todo lo que yo sentía por ti murió, murió, está muerto. A ver, ¿qué esperas? Vete, Alejandro, vete. No, no, no te creo. Yo no te creo. No te odio, te odio, Alejandro, te odio. Te odio. Es que no puedo creerte, no puedo creerte. Suéltame, suéltame. Mírame, Alejandro, mírame. Busca. Busca en mí lo que antes había, búscalo. Mírame, mírame los ojos, mírame los ojos, mírame. Busca, búsqueme aquel amor. No existe este término, no se terminó. Lo único que puedes invitar en mí es desilusión, rencor. Te odio, Alejandro. Te odio. No, no puede ser. No pudo creer que me odie. Es que no quiero creerlo. No pareces la misma de antes, la chica tímida y dulce que quise. Esa ya no existe, Alejandro. Esa María Emilia murió junto con el amor que te tenía. No existe, ahora existe. Esta otra María Emilia, la que tienes frente a ti. Una mujer desengañada. Resentida, Alejandro. Es que no puede ser que yo haya destruido algo tan bello. Lo que tú eras. Y tus sentimientos hacia mí. Por favor, dime que estás ofendida, dolida, que te cuesta trabajo perdonarme. Pero por favor, no repitas nunca más eso. Es que nadie cambie en un momento. Además, un amor tan grande tampoco puede morir así. Tú me quieres, tú me quieres. No, yo te quería, Alejandro, te quería. Te quise, pero ya no, ya no te quiero. No te quiero. Escúchame. Haber encontrado tu amor para mí fue como, como un deslumbramiento. Bueno, era también como, como una necesidad. Antes de conocerte en mi vida, solo, solo había una lucha diaria por los míos. Era, era levantarme, era trabajar en la casa, era salir a la calle y volver otra vez. Salir así, mientras levantarme y sacar cuentas y estirar el dinero y así un día y otro y otro. Todo el tiempo lo mismo. Hasta que me hiciste tú. Para mí tú fuiste más que cualquier hombre para cualquier mujer. Tú me trajiste cosas que yo nunca en mi vida tuve. Sueños, ternuras, alegrías. De los primeros besos que di, las primeras flores que recibí. Estaba ganando mi anillo de compromiso. Mira, yo todavía lo llevo. Tú pertenecías a otro mundo. Y yo te veía tan atractivo, tan desenvuelto. Yo me preguntaba, ¿cómo se habrá fiado en mí? Yo sé, yo sé que al principio era, era bueno para divertirte, pero después yo sé que gané tu amor con mi cariño, Alejandro. Yo me sentía importante porque te había conquistado. Porque era tu novia, Alejandro. Y en medio de todo mi trabajo, en medio de mis angustias, en medio de toda mi vida, yo tenía algo con lo que podía soñar. Tenía algo que me sostenía. Un día yo me voy a casarnos, Alejandro. Yo iba a sentirme protegida por ti, querida por ti. Alejandro iba a poder descansar. Iba a ser tu esposa. Y vamos a tener hijos, Alejandro. Hijos. Por favor, Marimilio. Mil veces, escúchame, mil veces repetía tu nombre. Cuando yo tenía problemas. Cuando a pesar de toda la gente que me rodeaba, yo me sentía sola. Yo te recordaba, te recordaba en casa, que cada cosa bella que veía, en una música, en una frase de un libro, en la carita de un niño, siempre, siempre te tenía conmigo. Me arrepentía, Alejandro, Alejandro. Mi amor, mi amor. No, Alejandro, te quise mucho, mucho, pero ahora no, ya no te quiero. Bueno, pero yo te quiero más que antes. Más que antes. Mi amor, suéltame, suéltame, suéltame. Dime una cosa, ¿dónde estaba tu amor? ¿Dónde estaba tu amor cuando me acusaste? Por favor, olvídate, suplico que lo olvides. Mira, te juro. No, 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 no me jures. No me jures. Era exactamente lo que tú me decías, ¿te acuerdas? No me jures. Iba a decirte que... que ya nunca más iba a desconfiar de ti. Alejandro, si tú creíste capaz de una bajeza tan grande, es que me concedías muy poco valor. Créeme, te lo suplico. Te lo suplico, te lo suplico. ¿Dime cuántas veces te lo supliqué yo? ¿Dime cuántas veces te lo supliqué? Te supliqué que me creyeras y nunca lo hiciste. Nunca me creíste, Alejandro. Rompiste conmigo, te fuiste. Pero he vuelto, he vuelto. Ay, ¿para qué? ¿Dime, para qué? ¿Para qué volviste? A ver, cálmate. Mira, ahora que todo se aclaró, podemos ser felices. Perdón. Perdón, perdón, perdón. No puedes perdonarme. Ay, muy cómodo, ¿verdad? Ay, muy cómodo, pisotear con la mujer y luego regresar y pedirle perdón. Por favor, no sea tan cruel, por favor. Ya me dijiste todo lo que me merecía. ¿No te parece que he sido suficientemente castigado ya? No quiero castigarte. Lo único que quiero es que te vayas, que te vayas de aquí. María Emilia, María Emilia, por favor. No, Alejandro, ¿sabes qué? Te puedes ir a buscar una mujer a la que puedas respetar. ¿Sabes qué? No sé, a lo mejor a una mujer de tu clase. Tú no lo hubieras tratado como me trataste a mí. No seas acomplejada. Nunca en mi vida lo fui. Los complejos me habrán salido ahora, después que te conocí. Por favor, no me desesperes. Pero bueno, dime una cosa. ¿Qué haces aquí? Dime qué haces aquí. Quiero que te vayas. Vete de aquí. Todo terminó, Alejandro. Todo terminó entre tú y yo. Vete. Vete, termina de ir. Vete de aquí. Hola, Rubén. Hola. ¿Dónde está Alejandro? Pensé que andaba contigo, que se habían ido a almorzar. No. Yo comí algo por aquí, invité a Maruja. Teníamos un apuro con una prueba de colores. Ay, qué raro. Tuvo una pelea con su papá y desde entonces no he sabido de él. Bueno, yo no he subido a saludar a Francisco. Supongo que estará muy ocupado. ¿Por qué se habrán peleado? Por María Emilia. Alex, ni me llamo. ¿Cómo lo supiste tú? ¿Qué cosa? Lo de la discusión. Ah, bueno, me enteré. Ay, estoy fastidiadísima. Habíamos quedado en ir a almorzar juntos y me plantó. ¿Qué se habrá creído, Alejandro? Él a mí no me puede hacer eso. Si se acostumbró a esas faltas de delicadeza tratando con mujeres de clase baja, bueno, pues conmigo tendrá que reformarse otra vez. A mí ningún hombre me hace desaire. Ah, Marcia, Marcia. Por favor, mucho bla, bla. Seguro que después no lo dices ni pío. ¿Cómo que no le voy a decir? Por supuesto que le voy a reclamar. No faltaba más. Él me va a tener que dar una explicación. ¿Te sientes muy segura ahora? Como si ya tuvieras derechos. Mira, hermanito. El peligro era María Emilia y ya está terminado. Y como Alex, bueno, el pobrecito tenía que consolarse, ¿quién mejor que yo? Y te aseguro que se está recuperando rapidísimo. Alex me dijo que no se iba a dejar atrapar, que iba a tratar de olvidar. Tanto así que no dudo que hoy se haya conseguido un levante de esos inesperados por ahí que se esté divirtiendo. Pero eso no me inquieta. Porque sé que al fin y al cabo volverá a mí. La que podría preocuparme era la otra. Pero ya está descartada. Dentro de un mes no va a quedar ni la sombra de María Emilia. Tú no puedes votarme así. Dime por qué no. Esta es mi casa, este es mi cuarto. Tú nunca has debido poner un pie aquí. ¿Por qué no ves que nos vas a destrozar a los dos? Tú ya lo hiciste. Tú nos destrozaste. Fuiste tú. María Emilia, por favor. Por favor. Alejandro, quiero que sepas una cosa. Desde que estoy sufriendo por ti, es la primera vez que me arrepiento de haberte conocido. Me arrepiento de haberte querido. Quiero que te vayas. Quiero que te vayas. Quiero que te largues de aquí. Vete de aquí. No, no. No, no puedes votarme. No puedes votarme. Después de tenerte, no voy a perderte. No. Suéltame. Suéltame. ¿Tú qué te crees? ¿Que yo voy a estar sometida a tu voluntad? ¿Tú crees que me vas a dejar cuando te dé la gana y vas a venir a buscarme cuando te antoje, cuando quieras? Pues no, no, Alejandro. Estás muy equivocado. Yo no seguiré siendo esa chica que parecía que te veía a ti como un dios. No. No, escúchame, soy un ser humano y tengo voluntad propia. No quiero nada contigo. Yo no te voy a dejarme hoy. Te obligaré a aceptarme. Te vas a casar conmigo aunque sea por la fuerza. No, no, tú estás loco. No. Perdón, la loca eres tú. No. Después de lo que ha habido entre nosotros, tú no vas a votarme. No. No. Suéltame, Alejandro. No te quiero. No te quiero. Te detesto. No es verdad. No es verdad porque una mujer quiere más a un hombre cuando le pertenece. Y quizás más. No. No. Suéltame. No, te voy a soltar para que me perdones. No. Suéltame. Vas a seguir conmigo. No. 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 Déjame ser ahora como hubiese querido. No. Déjame hacerte olvidar mi brutalidad con toda mi ternura. No, Alejandro. Cuando vuelva, cuando vuelva a besarte, verás, no es verdad que me quieres. Déjame reconquistar tu cariño, ¿sí? Por favor. Por favor, no me desesperes. No me desesperes. No, no. 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 Si no te preocupes, yo le digo. Chao. ¿Era Marcia otra vez? Es la segunda llamada que hace. Uy. Hace rato estuvo aquí y por la casa también fue. Ah, y cuando tú estabas recostada, llamó como tres veces. Está furiosísima porque a Ale se le desapareció. Él no debería hacerle eso. Y con lo orgullosa que es, cree que todo se lo merece. Bueno, es muy linda y pertenece a una buena familia. Sí, tía, pero creo que a mi primo ninguna de esas dos cosas lo impresionan. ¿Por qué lo dices? Ellos están saliendo. Sí, pero no veo a Alejandro muy entusiasmado con Marcia. Y ni por asomo tiene la locura que tenía con María Emilia. Pues, debería escarmentar con el resultado que le dio el meterse con una mujer inferior a él. ¿Qué razón tenían Hortensia y la misma Marcia cuando me decían que a cierta clase de gente no se le debe dar entrada en la casa? No te vayas a volver clasista, tú que eras tan sencilla. Y mira el resultado. Si les hubiera hecho caso, si hubiera botado esa sinvergüenza de aquí a tiempo, qué distinto sería todo. Francisco estaría a mi lado y... mi hijo no hubiera sufrido la vergüenza y el dolor que ella le causó. Bueno, tía, pero no se puede generalizar. Hay personas de muy abajito que son encantadoras. Qué raro oírte decir eso, Laurita. Porque tú siempre has sido muy selectiva al escoger tus relaciones. Bueno, sí, pero he cambiado. Y además con esto de la democracia, una se tiene que acercar al pueblo, ¿no? Si tu madre te oyera. Ah, y hablando de ella, hay algo que yo no sé si deba decirte, pero me imagino que cuando mamá se entere te va a venir con el chisme. ¿Qué cosa? Tía, tío Francisco ya regresó de su viaje. ¿Cómo lo sabes? Porque hablé con Mirta y me dijo que había ido hoy a la oficina. ¿Solo? Claro, tía. No la va a llevar a ella, ¿no? Dios mío, nunca pensé que pudiera maldecir a alguien y sentir el odio que siento por esa desvergonzada de María Emilia. María Emilia. Eres un miserable. Eres un miserable. ¿Qué era que se pretendía? Que se perdonara. ¿Así era como lo que pretendía miserable? ¡Eres un maldito! ¡Bajo! ¡Eres un maldito! ¡Bajo! Yo te odio, Alejandro. Te odio. El amor que ha habido. ¿Qué amor? Dime qué amor. Dime qué amor, Alejandro. En tus brazos has tenido mi cuerpo, pero jamás has tenido mi alma. Te odio. María Emilia, por favor, María Emilia. Te odio. María Emilia. María Emilia, por última vez, por favor. Alejandro, vete. Fuera, Alejandro. Fuera. ¡En Fish Amaí, por favor! Javier. Dime qué amor,veyливa. ¿Qué es eso, Alejandro? Tranquilo, déjיות. Muchacho, ¿vamos al rinconcito por una cerveza? Oye, yo te veo así tan tranquilito, con Rocío camino a Arequipa, y tú así como si nada Bueno, Arequipa no está tan lejos, y un día ella va a volver, ¿no? Tal vez sea mejor esta separación para, ¿cómo fue que dijo? Tener la oportunidad de que yo me encuentre a mí mismo, y sepa lo que quiero, y que esté seguro de mis sentimientos Ah, sí, todo el rollo de María Emilia, ¿no? Que si quieres a una, que si quieres a la otra La verdad es que yo no sé cómo puede soportar este enredo, Lalo Eso es falta de madurez Un hombre maduro sabe lo que quiere No se preocupe, don Rudencio Yo estoy tratando de deshacer ese enredo Al menos eso que hice de hablar con ese pituco de Alejandro Aguirre Me hace sentir muy bien, tranquilo conmigo mismo, sin ningún rencor por dentro Porque para mí lo más importante, don Rudencio Es la felicidad de María Emilia En serio ¡Emi! ¡Emi! ¡Ay, no abre! Bueno, vieja, no habrá nadie, pues Ay, pero ¿cómo no va a haber nadie si escuché voces adentro? Bueno, tendría que ser sorda la persona que esté adentro para no escuchar esos golpes ¡Ay, qué raro! La puerta está con llave Miguelón, tú deberías irte por el otro lado y entrar Vieja, ¿cómo me voy a meter en casa ajena? ¡Ay, qué casa ajena! Si la casa...